Hola team, amigos, estamos nuevamente ya en el Tecate Coordenada, ya estamos sequesitos, cambiaditos y listos por si se viene la lluvia otra vez, crucemos los dedos para que no, pero estamos aquí para compartirles las actividades del día número 2. Hoy, 8 de octubre, es el día 2 en Tecate Coordenada, aquí en Guadalajara, y la verdad es que nos esperan varias bandas por ahí en frente, nos esperan seguramente un cierre espectacular con la maldita vecindad en el Intercaligaris, cuantito de Dios, Amanditita, Carla Morrison, para todos los bandas. Así es que, vamos a disfrutar de este gran festival. ¡Suscríbete al canal! Tim, recuerden que los escenarios son 4, el día de hoy vamos a tratar de hacer un vlog, en el que hagamos un recorrido en cada uno de los escenarios que hay en este festival, para que tengan la perspectiva de cómo se veía y se disfrutaba de cada una de estas bandas. Todo depende del estilo que quieran ver, siempre recuerden ver el line-up, pero hoy sí vamos a estar brincando de uno en otro, vamos a ver cada perspectiva. Nos encontramos cerca de la zona de Food Rocks y aquí hay un centro de recarga para cashless. Importante, hay unos centros que son específicos para tarjetavientes City Banamex y obviamente tienen que usar esta tarjeta. Y ahorita están regalando un cupón donde, por una recarga de 500 pesos, les dan un cupón equivalente a una cerveza. Si ustedes lo utilizan para comprar otra cosa, recuerden que este saldo se va a jalar automáticamente para esa primera compra. Ya venimos a cajear nuestro cupón por la cerveza, recuerden que lo pueden usar en otra cosa, pero aún si cuesta menos, les va a jalar el cupón completo, así que aprovechenlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Para los que son muy aficionados y quieren tener esta colección, les vamos a platicar un poquito de la firma de autógrafos. La carpa se encontraba al lado del escenario Jalisco y bueno, para varias bandas, como que las más demandadas tenían que reclamar una pulserita, ahí hay como horarios para que se formaran, les dan la pulsera y a la hora de la firma pueden venir, pero ya únicamente con su pulsera. Esto pasaba para Lefty, Caligaris y Bratti, hay otros que tienen simplemente el horario de firma y supongo que es como vayan llegando, se los van a ir firmando. Se quedan 740, ¿vale? Bien, pues nos encontramos aquí a Hot Dog Station, que nos recordó un poquito de la vez que tuvimos la oportunidad de estar en el State of Trance de la Ciudad de México. El Hot Dog Station se ve muy similar, sin embargo el Food Truck no era el mismo, si alguien lo ve y no sabe decir si son los mismos, pues tiene muy buena pinta esto. Aquí podemos ver, Jim, las huellas de la batalla de ayer. Afortunadamente el festival puso estas lonas verdes para evitar que más lodo se haga aquí en el escenario coordenada. ¡Gracias! 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 Y pues llegó el momento del postre y decidimos optar por una marquesita, que la verdad es que creo que en la ciudad no las tenemos tanto. Así que esta tiene plátano, fresa y queso Philadelphia. Vamos a ver qué tal. ¡Gracias! Más arriba, más arriba. 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 y pues va cayendo la tarde prácticamente estamos en búsqueda de un vaso adicional más a nuestra colección para poder enfilarnos a lo que ya es la recta final con caifanes los caligaris la maldita vecindad ya hemos tratado de darle un recorrido general a lo que es el tecate coordenada en el día 2 y pues esperamos que les esté gustando este vídeo y evidentemente se animen a venir en su próxima edición la recta final pero hay que disfrutarla al máximo creo que eso es lo que a mí me gusta siempre los festivales poder estar de un ritmo a otro y ya nos dijimos siempre hay opciones para todos los gustos pues parece ser un panorama muy diferente al de ayer team la verdad es que este atardecer nos hace pensar que ahora sí no va a llover ayer recuerden que teníamos un día bastante soledito hasta que dieron las 7 8 de la noche y se ocurrió que si era buena idea darle un bañito a todos los asistentes del coordenada pero parece ser que esta tarde todo va a fluir de manera normal este es el tecate like es el escenario principal del tecate coordenada el día de hoy se presentan los caligaris aquí recuerden que anoche cerraron los recoditos en este mismo escenario parece ser que es el de mayor dimensión así es que vamos a ver cómo se arma esta fiesta al estilo cordobés team además del cash les recordemos que city banamex tiene se podría decir unos baños vip mostrar su tarjeta web móvil ya lo dicen ahí bien es para disfrutar los beneficios del cliente city y van a mes entonces agréguenlo por ahí si tienen pensado venir a festivales como este pues normalmente se ve con quien tiene la preventa el banco y pues pueden pensar que tienen más beneficios por ser tarjeta vientes de dicho banco y 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 ¡Suscríbete al canal! Ya vieron a Maru por ahí, por toda la actitud de la gringa. Entonces vamos a proceder a cenar. Vamos a comernos una gringa. Bien, pues lo que ayer era pasto, hoy es lodo completamente. La verdad es que este lado del Tecate original sí quedó muy maltratado. Mira, puede ser incluso zona de riesgo para los asistentes al resbalarse y caerse en el lodo. Llega con unas cuantas cheves encima, pues evidentemente sí es un riesgo. Por ahí Tecate coordenadas y si te llega a cambiar la fecha, pues cámbiala para fechas en las que no llueva. Porque después de la experiencia de ayer, ya vimos cómo quedó esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Esto es... ¡Maus rein! para ser un niño como anda con el fútbol eso puede ver en el medio parece un equipo de coro pero no será el club pero bueno ahi está llegando se fue campeón de la pub Y mucha suerte en Qatar Lo mostramos, lo encontremos Lo mostramos, lo encontremos Todo el mundo, ahí va Qué bonito que se ve, muchas gracias Está bonito tenerlos esta noche Para ustedes, la siguiente melodía De la mano, el trumbrunista Federico, soporta Federico, soporta Federico, soporta A ver ¡Baila la 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 la! ¡Baila 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 la la! Siempre y nunca dejemos de agarrar nuestra mochila, de irnos a dar el rol por el mundo, ahora que podemos otra vez banda, sigamos caminando, conociendo nuevas culturas, nuevas formas de pensar, nuevos lenguajes. Así es que a todo el mundo, hoy vamos a hacer unos buenos patas de perro los son. ¡Baila la la! ¡Baila la la! Nos sacudimos todo lo malo, que todo lo malo se vaya y que todo lo bueno venga para nosotros, nuestro país, nuestra familia y el mundo entero. ¡Baila la la! ¡Baila la la! ¡Baila la la! ¡Baila la la! Muchas gracias y quiero pedir un solo aplauso para todos y cada uno de ustedes que hicieron posible esta noche de Paz y Baile! ¡Gracias por ver ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! Un sabroso y buen canzón A media luz del corazón Y en el tu pala todo es Música y pasión Tiempo, está finalizado el Tecate Coordenada en su edición 2022 Yo creo que la maldita vecindad lo cerró a su mero estilo Y fue un gran cierre Fue un gran show en definitiva La verdad es que hubo un muy buen ambiente Mucho baile, ya lo decía la maldita Y yo se los dije desde un inicio Este era un broche de oro Así es Tim, la verdad es que gran edición La primera vez que nos damos la vuelta acá por Guadalajara Muy buen ambiente que ponen Ojalá, ojalá el tiempo nos permita regresar pronto a estas tierras jaliscienses Y pues ni hablar Tim Lo que sí podemos decir es que nos vemos próximamente en Puebla Por ahí Entonces esto sigue Recuerden que la música nos lleva a varios lugares Afortunadamente Rompamos fronteras y sigamos haciendo lazos de amistad Como dice la maldita vecindad Así es, diría la maldita Nos encanta andar de pata de perro siguiendo la música Así que para que no se pierdan nada de todos estos recorridos Y todo lo que publicamos No olviden suscribirse a nuestro canal Y seguirnos en todas las redes sociales MIA-11MX para seguir haciendo más grande el Team MIA Nos vemos en el siguiente video Y mucha música y conciertos para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!